La señora Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, murió este domingo 10 de diciembre en un hospital privado en Culiacán, Sinaloa, informaron autoridades de seguridad. La señora Consuelo, que tenía 94 años de edad, sostuvo algunos encuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien saludó de mano en algunas visitas del mandatario Abadiraguato, Sinaloa, tierra que vio nacer a El Chapo. Sin embargo, no solo esas fueron las veces que la mujer intentó sostener comunicación con el mandatario. En febrero de 2019, durante el juicio de El Chapo en Estados Unidos, María Consuelo, en entrevista para Univision, pidió a López Obrador que le permitieran ver a su hijo. En ese entonces, el jefe del Ejecutivo realizaba una visita a Sinaloa, por lo que Consuelo Loera tuvo la idea de buscarlo, pero se arrepintió. Días después a la entrevista, el presidente compartió la carta que María Consuelo Loera le envió por medio de los abogados del exlíder del cártel de Sinaloa. Gracias por ver el video.